Si vos decís que sí, ma' ni lo dudo A tu bacho le falta banda pa' hacer show No se da cuenta que vos más tenés que ser tratada Como la reina que sos Con tu carita y tu piel, tus ojos y tu calor El bóbo ese no sabe que vos sos la perfección